...información en vivo desde el gran mercado mayorista del IBA. En estos momentos se realiza una conferencia de prensa de parte de la empresa municipal de Mercados, en USA, toman la palabra su gerenta, y es que debido a este paro indefinido que han acatado los comerciantes, ellos se están pronunciando hoy, y también respecto a las acusaciones que hicieron ellos mismos en una rueda de prensa más temprano, vamos a escuchar una de las declaraciones que viene dando la gerenta general de la empresa municipal de Mercados. Escuchemos. ...realizando las labores de control para evitar que estos malos comerciantes o activistas que han tomado el control y quieren ganar espacio, a evitar especulaciones. No ha habido una reducción del conelaje de carga que ha ingresado, y esto estoy hablando. Es más, no solamente que hemos ingresado desde el... de 6.445.36 toneladas antes de la aplicación de la medida, a la fecha ha habido un incremento de 82.09 toneladas de productos que han ingresado al mercado mayorista. Tampoco es cierto de que los productos se están votando porque los residuos, el volumen de residuos por kilo que se están generando por día en el mercado no ha incrementado. ...que se están votando por ciento. ...que se están votando por ciento. Nuevamente, todo esto lo entendemos como una ola o como una cortina de humo para especular los precios en las amas de casa. Y ahí nuevamente, por favor, agradezco este espacio para llegar a las amas de casa y decirles no se dejen sorprender con estos malos... es un grupo, felizmente, muy reducido de personas que quiere aprovechar este espacio para generar especulación en los precios. Emsa ha tomado todas las garantías y las medidas para asegurar que ese grupo de comerciantes que actualmente viene a buscarnos manifestando ser objeto de intimidación y no les permite poder trabajar o continuar trabajando. Ayer hemos tenido un reporte del 3 por ciento de gente que, a pesar de la intimidación, ha venido a trabajar y esperamos que ese número se incremente. Nosotros ya hemos tomado las garantías y se ha pedido el apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía para garantizar el orden público y que esos trabajadores, comerciantes que quieren venir a laborar puedan hacerlo sin tener temor a sus vidas. en relación a lo que también se viene diciendo, ¿qué medidas se van a tomar? Nosotros vamos a continuar con la comunicación, los canales de comunicación con los comerciantes y nos vamos a seguir sentando, no producto del... Muy bien, Pablo. Karina, esas fueron las declaraciones de la gerente general de la empresa municipal de mercados. En esos momentos también vuelve a señalar que están dispuestos al diálogo con los comerciantes y a entablar una conversación más profunda para poder recabar sus exigencias, que básicamente son que se detenga este cobro de 7 soles por tonelada que ellos tienen que pasar cada vez que ingresan... Pablo, ¿me escuchas? ...de centro mayorista y también a la vez cuando salen. Esa es la gran problemática porque por camión aproximadamente estarían pagando cerca de 350 soles dentro de, digamos, de este local tanto de entrada como de calidad, Karina. Es la información en estos momentos para éxitos en Límenos 95.5, la voz integral. Pablo, ¿me escuchas? Sí, Karina, me escuchamos. Por favor, ¿me puedes describir el panorama del mercado en este momento? ¿Todo se encuentra cerrado? Exactamente, Karina. Nosotros hemos podido ingresar, bueno, por el recorrido que nos ha podido hacer la empresa Emsa y hemos podido apreciar que efectivamente, primero, desde los exteriores, las puertas se mantienen cerradas y dentro del recinto todos los almacenes se encuentran cerrados. Más temprano, los mismos comerciantes en su conferencia y prensa aseguraban que el 100% se ha detenido. Nosotros podemos, de alguna manera, confirmar que un porcentaje muy alto, muy cercano al 100% ha detenido sus labores y todo. Bueno, acá normalmente se encuentra mucha gente que ingresa a comprar desde temprana son recendidos y también los camiones que ingresan tanto a dejar los alimentos como a llevárselos, pero en ese momento está completamente vacío. Nosotros le hemos enviado en Macra también para los amigos de Exitosos TV para que lo puedan observar y es que está completamente vacío el gran mercado mayorista de Lima. ¿Y los comerciantes están allí adentro, dentro de sus locales? Es decir, ¿están apoyando esta paralización o es que es verdad lo que está diciendo esta funcionaria de Emsa de que están con miedo, de que están bajo la intimidación de otros comerciantes? Lo que hemos podido apreciar nosotros, Karina, es que sí se encuentran aquí algunos comerciantes que incluso se nos acercaron en algún momento con arengas, eran, no pasaban más de 10 personas que estaban aquí pidiendo que se solucionen sus pedidos, ¿no? Más que eso no hemos podido apreciar porque tampoco se nos ha permitido acercarnos hacia el área de los almacenes. Pero desde nuestro punto sí hemos podido observar que se mantiene todo detenido y completamente cerrados cada uno de estos almacenes. Son aproximadamente cuatro paredes que se encuentran acá y todos ellos, desde nuestra visión, están cerrados en estos momentos al público.